Cuando estés mal, cuando estés sola Cuando oyes descansar y llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo olvidar Cuando me mires a los ojos y mi mirada en el cielo a otro lugar No te acerques a mí porque sé que te puedo olvidar No piensas que estoy Como la manera de actuar No piensas que estoy Como la manera de actuar No piensas que estoy Como la manera de actuar Cuando estés mal, cuando estés sola Cuando oyes descansar y llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo olvidar No piensas que te puedo olvidar